Fuego, DJ Chino, te falo. Quiero otra noche contigo pa' pasarla bien. Llévate lejos de la ciudad donde no exista la envidia ni la maldad, oye. Quiero otra noche contigo pa' pasarla bien. Escapate conmigo. Otra, como tú mami no existe otra. Y yo quiero otra noche loca, y yo quiero otra copa, otra. Otra, como tú mami no existe otra. Y yo quiero otra noche loca, y yo quiero otra copa, otra. Desde que estuvimos esa noche loca, no sé si fuiste tú o ese boli boca. Es que me descontrola cuando tú me tocas, esos besitos ricos directo a la boca. Ven conmigo bebé otra vez, te llevo a otro nivel, sí bebé. Y te quiero comer otra vez, y te quiero comer otra vez. Dura como ella, rompe la cintura, me gusta, yeah. Y cuando estás sola conmigo, ella sabe lo que hacer. Vámonos de aquí. Antes de eso, otra botella y rosé. Antes de eso, mami, bésame otra vez. Que toda la noche yo te quiero ver. Acércate que no es la última vez. Quiero otra noche contigo pa' pasarla bien. Llévate lejos de la ciudad donde no exista la envidia ni la maldad, oye. Quiero otra noche contigo pa' pasarla bien. Escápate conmigo. Otra, como tú, mami, no existe otra. Y yo quiero otra noche loca. Y yo quiero otra copa, otra. Otra, como tú, mami, no existe otra. Y yo quiero otra noche loca. Y yo quiero otra copa, otra. Otra noche en Ibiza. Estás moreno de la risa. Otra noche pa' gozar. Contigo y tus amigas. Pa' que te me suelte, pa' que te me suelte, pa' que te ponga loca. Pa' que tú muevas esa chapa y me la tires pa' atrás, y me la tires pa' atrás, eh. Dura como ella, rompe la cintura, me luz de ayer. Y cuando está sola conmigo, ella sabe lo que hacer. Vámonos de aquí. Antes de eso, otra botella y el rosé. Antes de eso, mami, bésame otra vez. Que toda la noche yo te quiero ver. Acércate, que no es la última vez. Quiero otra noche contigo pa' pasarla bien. Llevarte lejos de la ciudad. Donde no exista la envidia ni la maldad, oye. Quiero otra noche contigo pa' pasarla bien. Escápate conmigo. Otra, como tú, mami, no existe otra. Y yo quiero otra noche loca. Y yo quiero otra copa, otra. Otra, como tú, mami, no existe otra. Y yo quiero otra noche loca. Y yo quiero otra copa, otra.